Me animo a preguntarte cómo fue tu primera vez en el amor. Yo sé que lo estaba esperando desde hoy, yo decía, no puede ser, me voy ahí y no me lo pregunto. Yo pensé, ¿se olvidó? No, no. Vos no te olvidaste, pero yo sí. No te animás a contarlo. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo te digo, yo estuve leyendo mucha información, ¿no? Para reportajes que te hicieron desde el año cuarenta y pico. Entonces sé de un novio que tuviste antes, creo que vivía en Mendoza, que tu mamá te acompañaba. Córdoba. Córdoba. Tu mamá te acompañaba. Y después enseguida vino Daniel. Sí, sí, sí. Entonces la cosa es simple, digamos. O era ese novio o era Daniel. Uno de los dos. No te lo voy a contestar, Jorgito Ginzburg. Entonces deduzco esto. Si no me lo contestás, con Daniel no fue. Si no me lo contestás, con Daniel no fue.